Esto es lo nuevo de la semana en música top 5 ¡Suscrarte al oído cuando te vuelva a encontrar! Mírame, quédeme, séntate conmigo y... ...complicarse No me hables amor, ya no tengo ganas Besos de ficción, hoy no valen nada Soy full solar Te presentamos la mención especial de la semana, ¡escuchá! Esto fue lo nuevo de la semana en música, ¡que tengas un fin de a pleno!